Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rush, por eso ya me conocen. Y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! ¿Ustedes sienten que descansaron de mí en Navidad? Yo también. Siento que ustedes descansaron de mí. Es que en Navidad no postean muchos videos, porque siento que nadie estaba para eso. Por lo menos no para el tipo de contenido que yo iba a postear, porque, señores, les cuento que cuando yo salí embarazada, yo no sé qué a mí me pasó, pero yo regalé todo. Cuando digo todo, que me deshice hasta de mis brasieles. Ahora me toca salir a comprar. Ahora tengo que empezar a pedir cosas, porque las últimas cosas que pedí, como que ya de porque no estoy embarazada, no siento que me queden bien. Y como que, no, tengo un millón de abrigos. Les puedo mostrar mi closet, pero nada de ropa. Entonces, hoy les tengo un haul de cositas que pedí. Así que vamos a ver qué me sirve de aquí, qué no, con qué me quedo y con qué no. Entonces, ya parado de hablar y empecemos con el video. Y bueno, la ropa la tengo aquí y es una tienda nueva. Una tienda que ustedes no conocen, por lo menos no de parte mía. Y la tienda se llama Miss Cutie. Oh my God, se me enredó la argolla aquí. Ya, resuelvo. Bueno, el punto es que esta tienda, yo tampoco la había probado y tenía curiosidad porque ando en busca de tiendas. Así que si ustedes conocen tiendas, que yo no, que yo no haya hecho haul, no sea rom, ni ching, ni nada de eso, déjenmelo allí debajo porque ando comprando en todos lados. Y empecemos a ver lo que yo ordené aquí. Miren cómo sale esa falda dura, señores. Oh my God. Con esto se puede golpear a alguien. Y es una falda de leather. Leather, o sea, obviamente no es leather de verdad. Y se ve así. O sea, todo se me está botando. Déjenme bajar la bolsa. Bueno, el punto es que pedí esta falda y estaba súper emocionada porque el color está bello. Pero esta falda, señores, miren. Con todo y que el zipper se abre hasta abajo y que solamente tienes que cerrártela, a mí esta falda no me entra, no me sirve, no me cierra. El punto es que esta falda está pequeña porque no estira para nada. Esto es la cosa más rígida que yo he visto en mi vida. Entonces, la calidad, aunque se sienta dura y todo, creo que esa es la forma más o menos de este tipo de faldas porque tengo otras, aunque no son tan duras como esta. Pero nada, el punto es que esta, el color está bello. La calidad no está tan tan mal, solo que el size sí corre pequeño. Así que ojo con eso. Por otro lado, corriendo pequeño también, está este pantalón que está muy, muy hermoso. Mirándolo bien, este 6M, así que también corre pequeño. Ojo con eso, ya estamos viendo que hay que pedir todo un size más grande. Y el pantalón está muy lindo, está de muy buena calidad. Miren, tiene un bolsillo. Eso me encanta que este tipo de pantalones tenga bolsillos. Tienen como la simulación de bolsillos también detrás, que también me encanta. La tela está linda, el corte está lindo, la terminación está linda, pero lamentablemente a mí no me sirve. Así que tengan cuidado cuando vayan a pedir por lo menos la parte de abajo de la ropa porque estoy mirando que todo corre pequeño. Y me pedí este vestido. Este vestido, tengo que ser totalmente sincera con ustedes, lo pedí como pensando en una foto. Quiero una foto así súper, súper linda como la de la modelo del vestido. Entren a verla para que sepan de lo que estoy hablando. Y es un vestido largo con un abierto así en la pierna muy, muy, muy fino, muy nice, muy glamoroso. Si a ustedes les gusta este tipo de vestido, tengo que contarles que la calidad está muy buena. Está incluso hasta pesado, miren. Es como si fuera terciopelo. No es nada transparente, aunque aquí como que se ve, pero es la luz como la tengo de frente. Y la luz es fuerte, entonces traspasa. Pero no es transparente, es bueno, es de buena calidad y se siente muy bien. No se siente como que malo y tiene buena terminación, que eso es importante en una página china. Entonces estoy como que mirando todos esos detalles, porque como nunca había pedido aquí, quiero hacerles una buena recomendación de esta. Por otro lado, oh my god, pero viendo todo bien, aquí todo es pequeño. Entonces, esa parte como que no me gusta mucho de la tienda. Pedí esto, que se supone que es un vestido. O sea, a mí se me veía hasta la madre con esto. Está súper, súper corto. Y lo lamenté mucho, porque en verdad la calidad del vestido me gustó. El color me gustó, la forma me gustó. Pero ¿por qué no podían ponerle un poquito más de tela para abajo? Porque en verdad estaba muy lindo, pero no. Y estoy mirando que lo pedí en size small, pero como quiera. El problema es que el vestido es muy corto. Y por otro lado, ustedes saben que este estampado está muy, muy de moda. Me pedí un vestido de estos, que son así como que muy sexy, muy bonito. Y tiene el mismo problema. Aparte de que es corto, aunque el problema no es que sea corto, sino que es muy pequeño. Es de las caderas. Mi problema es las caderas. O sea, yo no entro aquí. Yo tengo que admitir que yo soy un poquito... O sea, para hacer flaca arriba de caderas, yo soy un poquito más grande. Pero como quiera, no creo que tanto, como para no entrar en el vestido. Así que siento que de abajo corre un poco pequeño. Así que ojo con eso. Un size más y me hubiese quedado perfecto. Y en verdad, creo que lo ordenaré nuevamente. Porque el vestido me gusta muchísimo. El color, la forma, o sea, el estampado. Todo el vestido está súper bien. La terminación, solamente que el tamaño no le atiné tampoco. Algo que sí le atiné y que me gustó bastante fue este pantalón. Miren qué cosa tan hermosa. Tiene borcillos. Tiene muy, muy buena terminación. Créanme cuando les digo. Esto es size M. Pero este sí me quedó perfecto. Por aquí les voy a poner una fotito. Porque con este me hice fotos. Que me encantó demasiado. Esa es muy, las lentejuelas no se podían quedar. Me pedí esta blusa. Así, plateada. Y es así, de tiritos como estos. La calidad está súper, súper buena. Y la blusa en verdad me gusta muchísimo. Esta la conservaré. Esta me encantó. Y por otro lado, algo que aún no me he probado. Ustedes me verán en cámara si me lo pruebo. Es este pantalón. Tengo que ponerle el hilito que trae por aquí. Como el cordoncito. Pero esto es tan largo que en verdad no me animé. Lo único que no me gustó es el material. O sea, la tela de este pantalón es licra. Y no siento que me agrade mucho. Vamos a ver cómo me queda ya cuando esté puesto. Pero ahora sin poner la tela no me agrada. Siento que se me va a marcar todo. Y eso no sé si me guste mucho. Y por otro lado, me pedí este crop top blanco. Así, con este tipo de botoncitos. Se destapan, se abren. No sabía. Y nada, es algo súper súper básico. Pero para este tipo de pantalón incluso. El que pedí. Que no sé si me sirva. Como que creo que se vería bonito. Sexy, pero bonito. Y casi para terminar. Me pedí esto. Que es como que una blusita. Acá. Solo que también siento que va a estar como que pequeña. Bueno, no. Creo que porque detrás estira más. Y algo que me gustó es que me la puedo poner así. Con estos colores. Y también me la puedo poner del otro lado. Y es una blusita totalmente negra. También para ponérmela con ropa talle alto. Y con un blazer. Y cositas así. Y por último, me pedí un conjunto de falda. Tipo lápiz súper larga. Y con este crop top. Que está bien crop top. Este es como un brasilito. Miren que bonito. El color de esto me encantó muchísimo. Y la calidad también está buena. Y bueno señores. Eso fue todo lo del video de hoy. En esta tienda no pedí muchas cosas. Porque simplemente como que quería probar. Para ver que tal. La calidad de la ropa y todo. Y en verdad la calidad me gustó mucho. Solamente que para el próximo pedido. Voy a tener más cuenta con los size que pido. Así que. Eso fue todo por el video de hoy. No olviden suscribirse. Regalarme un like. Y nos vemos en el siguiente video. Yo los quiero mucho mucho. Bye.